Estamos revolucionados, muchos que habíamos dejado de ver automovilismo volvemos ahora a buscarlo, sobre todo por supuesto la Fórmula 1 y la aparición de Franco Colapinto, un joven de 21 años adorado por mucha gente, seguido por muchísimos argentinos ya se vio en la última carrera en México, este fin de semana va a ser la misma locura en Brasil, aparentemente y queríamos hablar ahora con alguien que conoce el tema a fondo que fue corredor, campeón del TC2000, comentarista, periodista, colega y lo tenemos en línea a Osvaldo Cocho López Osvaldo José Calero te saluda, ¿cómo estás? Hola José, hola Iván, buenas noches a la audiencia gracias por la entrevista, soy todo lo que dijiste menos periodista Bueno, bueno, a mí me dijeron que sí y yo a veces también te escucho con muy buenos análisis ¿Cómo ves este tema Colapinto? ¿Da para entusiasmarse tanto o hay que ir paso a paso? Bueno, te decía, para periodista hay que estudiar como para todas las profesiones esa es la realidad y yo estudié automovilismo y licenciado en Relaciones Públicas y Administración Bueno, ¿qué te iba a decir? La pregunta tuya es correcta lo ideal es el paso a paso porque evidentemente este chico en cinco carreras batió un récord que fue el de Fangio y el de Reutemann que fueron los dos únicos pilotos que fueron a correr a la Fórmula 1 apoyado por millones de dólares que puso el gobierno tanto Fangio que ganó cinco campeonatos tuvo un apoyo estatal muy grande después Reutemann 20, 30 años después no ganó ningún campeonato pero hizo un muy buen desempeño y un buen corredor pero los dos fueron con capitales importantes que aportaba el gobierno nacional después de ahí, por cuarenta y pico de años nunca más pudimos lograrlo yo fui piloto de Fórmula 1 de reserva o sea, de prueba, no ni siquiera de reserva de prueba como fueron más de 10, 15 argentinos algunos pudieron correr como guerra una carrera Mazacane con el apoyo de su padre pudo hacerlo un poco más Suero un poquitito pero nadie hizo nada esa es la verdad porque no había un capital tan grande como en la época anterior y pensar que un corredor argentino pudiera estar en la Fórmula 1 era, te diría, imposible por un tema de mercado que ustedes van a entender muy bien, querido esta empresa que se llama Liberty que es la dueña de los medios como de todos los deportes como la Fórmula 1 y la eléctrica y varios deportes más se basa en moverse dentro del mercado para recuperar su dinero por las inversiones si Colapinto hubiera sido futbolista hubiera tenido unos 6.000 lugares para ubicarse si hubiera sido como Ginovili en la NBA tendría unos 600 lugares pero en la Fórmula 1 solo hay 20 en el mundo entonces es muy difícil pensar que un argentino llegue pero es como dice Seneca mi mujer Verónica que ahora nos estamos viendo estamos justo en el aeropuerto estamos partiendo para hacer bueno, para ver la carrera ver el tema si nos dan una fecha de Fórmula 1 en la Argentina y una serie de cosas más y por supuesto por sobre todas las cosas disfrutar que un argentino esté en la Fórmula 1 les decía al filósofo decía que cuando vos de un lado viene tu conocimiento tu trabajo tu dedicación tu esfuerzo tu mente clara dedicado muchos años en esto como empezó este chico Colapinto desde muy pequeño como lo hizo mi hijo como lo está haciendo hoy mi nieto de 7 años que ya corre en karting o sea vos tenés esa todo eso que te esforzaste años y del otro lado baja la oportunidad cuando las dos convergen ahí vos la agarrás y los llaman suerte pero la suerte es que él pudo agarrar la oportunidad y demostrar qué es lo que había aprendido desde pequeño en el karting en la Fórmula 4 después en la escuela de Williams en Fórmula 3 Fórmula 2 muy poquito en la Fórmula 2 medio año pero lo vieron que era veloz veloz en los simuladores y que les quiero contar que estos chicos de este milenio aprenden con los simuladores gran parte de su trabajo sobre todo en la tecnología que tiene la Fórmula 1 y mueven los dedos más rápido que la mente y eso es muy importante a 350 kilómetros por hora cuando en un segundo o dos segundos a esa velocidad tenés que mover los deditos acomodar el volante de acuerdo a las técnicas y después seguir sintiendo la sensación que aprendiste en el karting desde pequeño y combinar todo esto para llevar el auto derecho que es lo más difícil bueno hubo elogios de varios conductores entre ellos el compañero de equipo de Colapinto y empezó a circular información trascendido versiones la más sorprendente ocurrió en las últimas horas había trascendido que habría un posible interés de Red Bull que es el gigante del automovilismo lo que más sorprendió es que de alguna manera la conducción de Red Bull confirma que está haciendo consultas por Colapinto claro ahí hay un tema muy importante por eso te decía que este chico en 5 carreras batió el récord de haber largado a las 5 y llegado a las 5 carreras cosa que no hizo Defancho ni Reuters es un récord importante porque demuestra su capacidad para asimilar y adaptarse rápidamente cuando hablamos las empresas grandes una empresa como Red Bull debe tener unos mil empleados en el equipo de carrera solo en el equipo de carrera mil y un equipo como William debe tener 300 empleados o sea date cuenta lo que maneja en lo que es la parte económica pero como argentino al no tener mercado vieron por otro lado los resultados de Colapinto en la parte económica y yo les voy a explicar cuáles son si Colapinto hubiera sido chino la semana pasada hubiera vendido después de la carrera unas 100 millones de gorritas en China a 10 dólares hagan en la cuenta como no es así y acá nadie todavía puede comprar nada de eso ni parecido vieron que Liberty Group la gente que piensa en el futuro vieron que Colapinto era el futuro ¿por qué? porque la Fórmula 1 en los últimos 10 años había perdido seguidores con las series de Netflix empezaron a calentar la Fórmula 1 y todos vimos Drive to Subarba o cualquiera otra de las series como ahora va a salir la escena pronto y eso trajo el público de 30, 40, 50 años para arriba pero los jóvenes los niños no sé si vos tenés hijos pequeños pero un chico de 10 años o uno de 20 como yo tengo el más chico mío no saben ni dónde está el televisor no es que no ve el televisor cree que el televisor es un mueble de decoración pero ¿qué pasó? Colapinto a través de Bizarrap que lo conoció por casualidad por Piastri en una de las carreras cuando corría en Fórmula 2 empezó a mover sus redes junto con todo el grupo de cantantes que son unos genios estos chicos jovencitos y tienen millones de seguidores seca hizo la música de Shakira así que perdón ah perdón me tengo que correr estoy hablando por la radio me tengo que correr un minuto me voy corriendo bueno bueno te esperamos estamos hablando con Osvaldo Cocho López entonces ya estoy bien porque estaba en la parte de bueno de inmigración ¿qué pasa? ahí vieron que las redes se potenciaron y entonces Liberty recibe una cantidad de dinero importantísima a través de sus redes y Williams también y ¿qué más reciben? el público el futuro que son los chicos que están encantados hoy con la Fórmula 1 que son los jóvenes que seguirán la Fórmula 1 por eso digo que Colapinto tiene una gran posibilidad de seguir porque es un un elemento importante hoy dentro de ese grupo de 20 pilotos únicos en el mundo ¿qué recomendación le haría Cocho a Franco? ¿qué recomendación haría a Colapinto? no ninguna ellos tienen hoy es muy profesional esto yo le puedo hacer una recomendación como padre como hablo con Aníbal que es su padre y nos divertimos muchos pensando todo esto que está pasando esa es la realidad y la recomendación es que él esté centrado en su trabajo trate de tener la cabeza como lo han educado tiene un muy bueno manager de una pareja de españoles que son su manager que muy bien lo dirige y tienen buenos directores de equipo ahí él tiene que trabajar y aprender más a todo lo que se hace del simulador que no es lo mismo que la pista porque la pista tiene los riesgos tiene muy pocos minutos para decidir y hacer cosas arriba de la autocarrera entonces él tiene que estar concentrado en su trabajo y ir a aprender andar por el asfalto como decimos nosotros por lo grif y con eso es y terminar y eso es lo que he dicho hasta ahora terminar la carrera porque así va aprendiendo ¿pensás que este fin de semana en Brasil podría haber algún indicio de un eventual retorno a la Fórmula 1 a la Argentina? hay una el gobierno nacional va a pedir una fecha va a intentar pedir una fecha para que dentro de dos o tres años yo te diría con suerte en el 2027 nos pondría a dar una fecha entonces estamos viendo si conseguimos eso pero igual con las personas que vamos a hablar son directivos de la FIA como directivos como gerentes de Liberty habría como digo yo como le dije a los que me preguntaron que hay que hablar con el presidente Liberty pero no está en esta oportunidad pero igual es muy bueno el approach para que vean el interés del país de hacer la carrera y por sobre todas las cosas es un regalo para Buenos Aires si no dan la carrera porque no tienen que aportar nada de dinero aquí hay muchísimos empresarios que ya nos han llamado para hacer la carrera para ponerle el dinero que hace falta para hacer la carrera en Buenos Aires porque es un gran negocio imagínate que en Brasil ahora estamos yendo están agotadas las entradas todas más de 100.000 150.000 entradas la carrera pasada fueron entre días 300.000 personas en Brasil van a superar o va a estar cerca de 200 250.000 personas es un negocio fantástico y sobre todo es un negocio fantástico para la Argentina que pone por supuesto el país abre sus puertas y vienen muchísimos turistas que eso significa mucho dinero para nosotros para los argentinos y significa por sobre todas las cosas una publicidad y nos pone en el mundo que queremos ir en el mundo este que estamos en esto que todos esperamos de los jóvenes de la libertad del laburo del trabajo como hizo la selección nacional igual que vos escuchás los chicos de la selección nacional hablan de laburo de trabajo de dedicación y lo escuchás a Corapinta y dices lo mismo esfuerzo desde los 7 años 8 años no hay otro camino el otro camino es lo que nadie quiere es la mentira que nadie quiere Cocho gracias y buen viaje gracias encantado que Dios lo bendiga ahí estaba Osvaldo Cocho López una de las figuras más importantes de la historia del automovilismo argentino en Asteriscos que no hay